En la pista, lote número 122, son 3 hembras de levante, peso total para ellas es de 540 kilos, su promedio para cada una es de 180 kilos, procedentes de Puerto Boyacá y la base es de 6500 pesos por kilo, pesadas a las 8 y 50 de la mañana, lote número 122.